La vecina mira desde su ventana porque estamos locos, yo Policía mira desde el patrullero porque estamos locos, yo Todos hablan de que en la mansión hay mucho pero se hace poco Todos preguntando de... ¡Suscríbete al canal! Lo que viene sí que sale, va a mojar sus labios, yo te llague Y espera que sean las seis, las llame, pa' que nos podamos ver Con sus besos cura todos mis males, en sus cuello marque mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare, mami, ¿qué le vamos a hacer? Como una pastillita loca, puso la otra mitad de entre mi boca Y yo la toco, y ella me toca, no quiero a otra y no quiero a otra Ya la daña del lugar va a tumbármelo Mi hermano trajo misiles Estábamos abajo, ahora estamos en la cima Ropa de diseñador hecha a mi medida Estoy con mi hermano jugando en las grandes ligas Me espera el dinero si aterrizo en Argentina La money me tiene despierto, gano dinero y lo invierto Negociador experto, si me da dinero no entiendo Polo, ok, brilla, mi chain Otro, champagne ¿Dónde está mi mohete? Voy a beber otro mohete Voy a comprar un Mercedes Benz Voy a gastar otro de cien Voy a fumar en Calvin Klein Voy a pasarme el puto juego, no me molesta estar primero Voy a comprar un bolso nuevo solo para guardar dinero Hoy me río de los que nunca creyeron en mí Dijeron que yo no iba a subir Ya te advertí, te lo advertí, yeah, yeah Hoy me río de los que nunca creyeron en mí Dijeron que yo no iba a subir Ya te advertí, te lo advertí, yeah, yeah Nadie confiaba hasta que entre en acción Tumbando el club, yeah Tumbando el club, yeah Ya saben, todos somos los negros